Buenos días, me llamo Mari Cruz Lacalle, soy profesora de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid y directora del Máster Internacional de Microfinanzas para el Emprendimiento de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo son de importantes los microcréditos o las microfinanzas o la inclusión financiera? Que en principio son como sinónimos, pero las microfinanzas abarcan a los microcréditos y la inclusión financiera incluso abarca a las microfinanzas, desde mi punto de vista, son muy importantes. Son un instrumento de financiación para el desarrollo que yo en concreto considero muy importante como puede ser el desarrollo financiero, por ejemplo, para la región latinoamericana y para el desarrollo económico de esa región. A través de las microfinanzas se da la oportunidad de incluir financieramente a población excluida, vulnerable y que sin dichos servicios microfinancieros no tendría la posibilidad de iniciar una nueva idea de empresa y por lo tanto de mejorar sus condiciones de vida. Bueno, las microfinanzas son servicios financieros dirigidos a una población que está excluida del sistema financiero formal. En el mundo, prácticamente todos nosotros probablemente seamos clientes de algún banco comercial porque quizás tenemos un trabajo, tenemos ciertas garantías, pero hay muchas personas en el mundo que no tienen esas posibilidades, que no tienen esa suerte, que no tienen garantías financieras y por lo tanto no tienen la posibilidad de recibir servicios como créditos, como ahorro, una libreta de ahorro, como una hipoteca, etcétera, etcétera. Entonces, las microfinanzas son todo tipo de servicios financieros, no solamente crédito, microcrédito, sino también microahorros y otro tipo de servicios financieros dirigidos a esta población excluida para que de alguna forma ellos puedan utilizar esos recursos, esos servicios y poner en marcha un micronegocio, generar una fuente regular de ingresos y mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias.